¡Mantened el control de esa estación de enlace para que el escuadrón Pícaro nos ayude con estos caminantes! ¡Mantened el enlace activado! Secuencia de fijación de alas y desconectada. Tenemos que reactivar el enlace. ¡Mantened el enlace! Hemos perdido la señal del enlace. ¡Reactivadla! Estación de enlace operativa. Estación de enlace activada. ¡Cuidado con los soldados de asalto! Enlace desconectado. ¡Volved a conectarlo! ¡Lo necesitamos para nuestros alas y! ¡Vamos! ¡Vamos a la chuta! Estación de enlace activadas. ¡Soldados de asalto! ¡El ala I ha avistado al AT-AT! ¡Enlace desactivado! ¡Volvete a conectarlo! Los bombarderos ya han salido y están en camino. El AT-AT está indefenso. Es nuestra oportunidad. ¡Atención! ¡Soldados de asalto avistados! ¡Activad los enlaces! ¡Moveos! Mantened el control de ese localizador de enlaces. ¡Bien hecho! ¡Hemos activado el enlace! ¡Y ahora, detenedlo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡El cazarrecompensa Flodiano ha caído! ¡Chulo! ¡Blanco del bombardero fijado! ¡Bien hecho! ¡Nos superan en efectivos! 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 ¡Habéis derrotado al cazarrecompensas! ¡Nos superan en efectivos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Hay enemigos! ¡Hemos activado una estación de enlace! ¡Prepáraos para el contraataque enemigo! ¡Desconectada secuencia de fijación del enlace! ¡Necesitamos que funcione!